Otro habitante más de casa, este en concreto vive en la terraza, es una araña saltadora. Me llama la atención los edipalpos blancos, ¿ves cómo lo mueve? Se supone que eso es un macho. Es una araña saltadora, no hace telarañas para capturar a sus presas y puede comer gracias a que corre mucho, ya ves, y puede coger algún mosquito o alguno de los que se alimenta. Es un Menemerus semilinbatus. Dejo un rato más imágenes de esta araña. Hasta otro vídeo.